Amiga Musi, damita de Gama Universal, y me encuentro nada más y nada menos que con Alejandro Julián. Sí, absolutamente. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Oye, me da muchísimo gusto que estés visitando Orizaba, que andas bien movido, y pues representas a Saps Lupero. Platícame, ¿cuál es tu cargo? Pues ahí trabajamos en todo lo que es la promoción, tenemos lo que es radio, tenemos la difusión de los artistas, la revista, que es la Gorda Magazine, que es un producto de Saps Lupero, y obviamente atender a todos los medios del sureste de México. ¿Qué contiene esta revista, la Gorda? Que por cierto, nos estás dejando algunos ejemplares, y se los vamos a hacer llegar a la gente. Es una revista mensual, que se distribuye en todo el sureste, tiene toda la información de los grupos del momento, la información para que los contraten si quieren en algún baile. Pero directamente, ¿verdad? Aquí no hay intermedios. No, son los teléfonos directos de las oficinas, para que obviamente evitar intermediarios. Es prácticamente la base de la revista, es una revista con mucha información, algunas cosas de chistes, horóscopos, variada la revista, amena para la gente. Oye, y por aquí, hoy estamos trayendo a Julián Álvarez. ¿Cómo nace Saps Grupero y por qué nos trae a Julián Álvarez de la mano? Sí, bueno, Saps Grupero nace desde hace muchos años, ya cerca de 10 años, y nos toca la fortuna de representarlo en cuanto a la promoción en todo el sureste a señor Julián Álvarez desde hace muchos años. Y obviamente por eso venimos coordinando todo lo que son los medios, la prensa, y hoy en la noche se estará presentando aquí en Orizaba, en la Plaza de Toros, y ya está todo listo. Y confirmadísimo. Sí va a estar aquí, súper confirmado, es falso eso de que esté enfermo, no, no, todo está listo, ya está el equipo ya montado, ya hay por ahí fotografías en Saps Grupero, pueden checarlas, ya están para que estén seguros de que sí se va a presentar esta noche. ¿Cuáles son las redes oficiales de Saps Grupero? En el Twitter, arroba Saps Grupero, en Facebook lo mismo, Saps Grupero, en Instagram, en Google+, en YouTube, todo como Saps Grupero. ¿Como qué artistas ustedes están manejando por el momento? Pues bueno, nuestra gama es muy grande, muy amplia, obviamente Julión Álvarez, tenemos a Lupillo Rivera, Chuli Zárraga, la original Bandarino, los Titanes de Durango, los Valedores de la Sierra, Pura Potencia, Rayito Colombiano, Cumbia de Navides, Magadarita, en fin, son más de 30 artistas que están en el catálogo de Saps Grupero. Pues me da muchísimo gusto y además por ahí una fuente, desmiéntela o afírmame por ahí, que eres muy compadrito Alejandro de Julión Álvarez. Pues bueno. ¿Son de la misma región? Sí, claro que sí. La verdad que es una fortuna, tengo nueve años trabajando, desde su primer sencillo Corazón Mágico, prácticamente ya va a ser diez años de eso, y venimos trabajando de la mano desde hace diez años, entonces sí, la verdad que somos buenos amigos y también en lo laboral también trabajamos muy bien. Me da muchísimo gusto, yo le deseo todo el éxito a Saps Grupero, tenemos material, son, mira, mira, mira gente bonita lo que les están dejando. ¿Qué contiene este CD? Bueno, son parte de los artistas que están con nosotros, como Titanes, Chuli Zárraga, Junior Clan, Los hijos del Señor, Blanco y Negro, Exterminador, Yaguarú, en fin, el Gigante de América. Pues un regalo espectacular, Saps Grupero, muchísimas gracias Alejandro. No, gracias a ti. Y nos vemos al ratito y por ahí vamos a estar removiendo todo. Nos vemos en la noche. Yo soy tu amiga Musidamita en Gamma Universal, esto es para ti. Bye, bye.